Hola, hola, bienvenidos a todos el día de hoy. Estoy aquí mostrándoles mi cabello azul. El día de hoy quiero darles la bienvenida a todas las personas que no me conocen. Mi nombre es Felipe y es un gusto y un placer poder tenerlos aquí. Espero que le den clic en suscribir y darle clic en notificaciones para mantenernos en contacto y para todas las personas que quieren estar en un contacto más personal pueden encontrarme en Instagram bajo el nombre de Art of Spirit y con mucho gusto los agregaré de regreso. Pues bueno, les dejo aquí esta pequeña reseña de estos shampoos y acondicionadores que básicamente es una línea completamente diferente de las que he usado anteriormente en cuanto a cabello se refiere. Esta línea se llama Moroccan Oil y tengo aquí el shampoo y el acondicionador. Cada uno hace un efecto diferente en mi cabello y la razón por la cual lo traigo es porque no he visto muchas reseñas de estos tratamientos o este shampoo de cabello en español y me causa bastante curiosidad ya que últimamente me he aventurado y adentrado a esta nueva era que viene siendo la era electrónica y en cuanto a YouTube se refiere. Pues sí me da mucha curiosidad ya que yo sí he probado bastante calidad en estos artículos de belleza en cuanto a cuidado de cabello se refiere y la verdad es que puedo dar al 100% una recomendación completamente honesta de Moroccan Oil. Moroccan Oil es una marca que maneja muchos productos desde hair sprays, desde líneas de dry shampoos, tiene aceite, tiene cremas corporales, tiene obviamente su línea de cara, entonces pues a mí me interesa mucho, me interesa mucho que ustedes pudieran darse la oportunidad de que pues le dieran una vuelta a checar en la página de internet o si tienen algún acceso a alguna persona o si pueden ir hacia fuera me parece que se fuera maneja estos productos también a que son más higher end, son de alta calidad y un poquito más costosos pues yo creo que les les va a encantar y les va a parecer una opción genial para ustedes. Moroccan Oil llegó a mí gracias a Doamel y Doamel me dio la oportunidad de conocerlos básicamente pues porque él ocupaba mucho, ocupa todavía muchos productos de cabellos con sus clientes de cabello y yo empecé usando el aceitito que tiene Moroccan Oil, excelente para dar humectación, dar hidratación y honestamente a mí me gustó muchísimo. En cuanto a shampoo y acondicionador puedo decirles que shampoos y acondicionadores tienen líneas para cabello maltratado, líneas para cabello con color, líneas para cabello rizado naturalmente, líneas para cabello lacio con cabello fino, línea humectante, una línea hidratante y honestamente las opciones siguen y siguen y siguen. Yo sí les puedo decir que le den una opción, estos de aquí que yo tengo son bastante humectantes, son bastante hidratantes, ayudan a reparar el cabello aclarado básicamente, ayudan a darle fortaleza y firmeza con nutrientes y vitaminas que están obviamente enriquecidos con Moroccan Oil. Ellos tienen una fórmula así que básicamente secreta y a mí me pareció bastante inteligente darles una una nueva apertura ya que los shampoos que anteriormente estaba utilizando no me estaban dando al 100% el resultado que yo quería. Estos shampoos y acondicionadores de un litro varían de precio. En general esta línea que yo estoy usando es la línea humectante y cuesta 100, cuesta 55 dólares cada uno. Básicamente 110 por los dos. Es la línea profesional y pues obviamente ustedes lo pueden encontrar ya sea por algún estilista, algún salón de belleza que use esos productos o en Sephora si es que tienen los de un litro. A mí me parece genial, me parece excelente la idea de que ustedes se den la oportunidad porque esos shampoos me han controlado el exceso de grasa, también me han controlado el exceso de resequedad en tiempos de frío y mi cabello se siente sedoso, se siente saludable, me lo siento muy muy naturalmente hidratado, se siente, no sé cómo explicarles con unas palabras que se siente sedoso, se siente excelentemente natural, se siente brillante, se ve brillante, se siente fuerte, es muy saludable. A mí me encantan estos shampoos y yo al 100% doy mi palabra de que ustedes se van a enamorar tanto como yo me enamoré de esta línea. Búsquenla, recuerden que se llama Moroccan Oil, están a través de internet, en Google lo pueden buscar así y como les digo ellos tienen una línea, una gama extensa de mascarillas, tienen shampoos, tienen dry shampoos, tienen fijadores, tienen geles, tienen cremas corporales, tienen cremas faciales, o sea es intensa. Y así puede ser un poco costoso porque a veces, muchas veces nosotros tenemos la mentalidad de un shampoo regular que son 5 o 10 dólares y la verdad es que esos shampoos no siempre van a ser los mejores. La razón por la cual es porque simple y sencillamente muchas veces esos shampoos y condicionadores terminan maltratándonos más nuestro cuero cabelludo porque no tienen los nutrientes necesarios que uno necesita y muchas veces no estamos bien educados en este ramo, en este ámbito de belleza y es fundamental, por ejemplo, que una persona si se va a aclarar el cabello de cualquier color, rubio, rojo o del color que sea, pues obviamente tenga esa conciencia porque muchas veces queremos ser rubios, peregrosos o tener rojo, un rojo wow, súper poderoso, pero simple y sencillamente no es la forma en que cuidamos nuestro cabello, no es como que la mejor y al final de cuentas yo he escuchado a muchas personas que terminan echándole la culpa a las personas que les hicieron el cabello cuando en realidad es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad de haberlo hecho y lo digo porque no puedes tener una silueta de 90, 60, 90 por así decirlo, una silueta saludable y estar comiendo McDonald's todos los días, yo creo que nadie, yo creo que nadie, nadie, nadie en este mundo puede obtener sus resultados si no se cuida el cabello, si tú quieres tener el cabello como una estrella pues obviamente necesitas aprender a procurar tu cabello, lavarte dos veces cada vez que te metes a bañar dos veces una lavada y después un acondicionador, yo usualmente el shampoo es el primero que se me acaba tienen una densidad en cuanto a producto se refiere, tienen un aroma muy rico, tienen un aroma muy como entre coco y vainilla mezclado huelen muy rico, me deja mi cabello honestamente sin palabras, pero si les dejo saber pues obviamente que el cuidado sobre tu cabello debe de ser tanto como tú lo quieres ver, si tú lo quieres ver todo el tiempo saludable y sin las puntas abiertas, pues es obviamente que tú tienes que estar sobre de él, no vas a esperar tener un cabello de celebridad, si no tienes, no tomas esos cuidados, esas personas probablemente tienen que se los cuidar o ellos se los cuidan, pero si tú no te lo cuidas, solamente te lavas una vez al día el cabello o te lo lavas diario y no te pones acondicionador o no te das tratamientos hidratantes pues es obvio que no vas a tener los resultados que tú quieres, a continuación les voy a enseñar estos shampoos, aunque son de higher end, tienden a tener su taponcito y este taponcito o esta pompita viene incluida ya en el precio, hay algunos productos de higher end que no contienen esta pompita que si cuesta extra, a mi se me hace súper práctico y súper bien que el hecho de que estos productos lo tengan y la verdad es que me fascina esa idea de Moroccan o que te permiten llevártelo pues sin más, yo sí les dejo saber que mi cabello se siente nutrido, se siente saludable, se ve saludable ha aguantado los constantes cambios de color que he tenido en mi cabello, desde azul, rosa, rubio, morado honestamente mi cabello ha aguantado bastante y a mi me encanta y me fascina que mis shampoos y mis acondicionadores me den la calidad que yo necesito porque pues no puedo yo estar esperando los mejores productos o que los productos nada más hagan el trabajo, también yo constantemente consumo agua, vegetales todo depende un poquito de todo lo que tú te hagas, sin más los dejo el día de hoy y espero que se la pasen muy bien gracias